Hola, muy buenas, como podéis ver, no he puesto música y estoy resubiendo otra vez este vídeo porque he recibido de dos vídeos, ya he recibido dos avisos, ¿vale? de YouTube. Entonces, YouTube me ha dicho que no pasa nada, ¿vale? que no pasa nada, que no influye, pero ha habido la música que pongo al principio y la música que pongo al final de este vídeo, ¿vale? que yo escogí, que la saqué de Facebook, ¿vale? de Facebook, de las canciones que puedes utilizar para hacer vídeos en Facebook también, representa, ¿vale? que la puedes poner en los vídeos, entonces si no se puede poner los vídeos es que caray, hace allí la canción, ¿vale? eso es la primera pregunta que yo me hago, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada entonces, lo que voy a hacer es una cosa, porque también YouTube me ha dicho que no pasa nada, o sea que puede dejar el vídeo con la música, lo único que no puedo monetizarlo, no pasa nada tampoco, porque yo no puedo monetizar vídeos, ¿vale? no tengo suficientes suscriptores, tengo que llegar a un cupo bastante importante, ¿vale? que eso no lo voy a conseguir ni mucho menos haciendo estos vídeos, ¿vale? entonces, yo lo que he pensado es, lo puedo dejar así, no hago nada entonces pero si no hago nada, ya ha habido una reclamación, ¿qué pasará cuando haya otro? otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo ¿entendéis? entonces lo que he hecho es una cosa, lo que estoy haciendo es una cosa, voy a volver a grabarlo sin música, no voy a ponerle música, ya no voy a ponerle música a los vídeos, ¿vale? para no llevarme sorpresas y lo vamos a hacer así, ¿vale? entonces yo no voy a poner música, voy a volver a grabar otra vez el vídeo voy a grabarlo otra vez, para que esté en el YouTube, para que vosotros lo podáis ver, ¿vale? lo estoy grabando desde pues desde el YouTube mismo, ¿de acuerdo? entonces cuando salga vayas a ir a la música, paro, corto y ya está ¿vale? solamente me vais a escuchar en mi voz, ¿de acuerdo? lo haremos así y así, la persona que tiene todo su derecho del mundo, por supuesto que sí, que tiene todo el derecho del mundo o la empresa que tiene todo el derecho del mundo a reclamar sus derechos, por supuesto que sí no estoy en contra, pues no se verá afectado, ¿vale? y entonces este vídeo pues no tendrá sonido ¿vale? sí que tendrá mi voz, para que vosotros podáis escuchar cómo van los pasos y todo el rollo, eso sí y lo otro, pues no, ¿vale? el sonido de comienzo y cabecera y de final, ¿vale? pues no habrá ningún sonido ¿vale? lo voy a hacer así, esa es la intención, también nos puede pasar lo mismo, me puede pasar lo mismo con Imperium ¿vale? eso ya lo tengo en cuenta, si me dicen algo, borro todos los vídeos de Imperium, ¿vale? entonces aquel que no haya visto los vídeos de Imperium, que los vea, porque puede ser que me pase lo mismo ¿vale? entonces lo que haré con Imperium, no grabaré otra vez todo, lo que haré es quitarlo ¿vale? porque yo le doy Imperium, lo hice porque estábamos en cuarentena ¿vale? mi opinión sobre esto mi opinión sobre esto, hombre, yo me pongo en la piel yo me pongo, me suelo poner mucho en la piel del otro y yo pienso, si una persona de Youtube coge mis trabajos, coge las obras que yo he hecho y las publica en su post en su blog, en su web tal y cual claro, mientras que diga que he sido yo el autor a mi me importa un pito que lo ponga, no me molesta todo lo contrario me estás haciendo publicidad cuando tú publicas, cuando tú compartes cuando tú haces una lista de reproducción en tu canal de Youtube y guardas todos los capítulos que yo he subido en tu lista de reproducción en tu canal de Youtube o guardas o publicas en tu perfil de Facebook en tu perfil de red social de lo que sea y lo vas publicando a mi lo que estás haciendo me estás ayudando no me estás fastidiando me estás ayudando porque estás haciendo llegar a más gente el contenido no solamente eso también estás ayudando a la plataforma porque tendrá más visitas en ese lugar porque cada vez que lo vían desde Youtube pues lo vinarán allá en el Youtube ¿vale? no sé, me parece raro me parece extraño me parece no, la palabra no es estúpido sino me parece extraño me parece muy raro ¿vale? entonces una manera de solventar esto para que no haya mal rollos malos rollos entonces no pasa nada quito el audio lo importante no es el audio ¿eh? por supuesto que no lo es aquí lo que importa es cómo es el proceso paso a paso para que vosotros sepáis hacer la figura para que vosotros aprendáis a hacer la figura o simplemente en el vídeo si muestro alguna obra que yo he hecho pues simplemente para que la podáis ver para que la podáis apreciar simplemente es eso yo subo ese tipo de contenido ¿vale? otra cosa es que digan no, no esto no lo puedes subir no puedes enseñar esto bueno, entonces buscaría otro sitio para hacer mis vídeos si me pasa eso que no es el caso ¿eh? bueno, de momento toquemos madera ¿vale? una vez dicho esto voy a seguir grabando yo me voy a ir ¿vale? y ya está ya no voy a hablar más ¿vale? ya lo voy a dejar hasta el final espera un segundo que veo donde tengo yo aquí ¿vale? yo me voy este es un vídeo que voy a poner como voy modelando el torso de Songwan ¿vale? se compone por tres vídeos ¿de acuerdo? entonces bueno, termina uno y pongo el otro termina uno y pongo el otro ¿vale? este vídeo funciona así ¿vale? no lo puedo hacer de otra manera lo hice la otra vez que lo hice lo hice por por internet ¿vale? conecté el móvil con el internet ¿vale? para poderlo grabar directamente y que fuese y que durase lo que durase pero se cortaba ¿vale? internet se cortaba no sé qué pasaba que se cortaba ¿vale? entonces no pasa nada ¿vale? lo que hago es lo grabo con el móvil lo paso al ordenador y desde el ordenador lo grabo y es por eso que primero se termina un vídeo otro y otro ¿vale? mi intención es que no se alargue tanto que no se haga tan pesado porque entonces no lo veis ¿vale? y a mí me interesa que lo veáis porque entonces sí que voy parando y voy comentando cosillas cuando veo que tengo que comentar cosillas cuando veo que que no tengo que comentar nada pues entonces no lo paro ¿vale? no me veis a mí ¿vale? yo lo que haré es bueno pues esto ¿no? yo me voy y si tengo que comentar algo me pongo ¿vale? entonces pues una vez dicho esto ¿vale? y una vez dicho esto y que estamos grabando ¿no? sí vale bien todo perfecto vale vamos a comenzar sin más dilación vamos para allá hola Oscar yo no estoy en el sitio de antes como podéis ver ¿vale? no estoy en el sitio de antes ¿vale? estoy en el taller ¿vale? bien yo en el taller entro cierro la persiana y aquí no entra nadie solamente estoy yo ¿de acuerdo? bien y después pues va a casa ¿vale? entonces yo voy a grabar ¿vale? yo voy a grabar bueno bueno claro ¿qué voy a hacer? ¿no? vale entonces nos faltaba trabajar lo que es la parte trasera de lo que es la de esto de de Song Goan ¿vale? nos faltaba trabajar eso vamos a trabajar esa parte entonces ¿vale? yo lo que es la parte de vamos a hacer así vamos a marcarlo y vamos a hacer una cosa vamos a hacerle una raya así vamos a hacer una raya así vamos a hacerle otra raya así y vamos a hacerle otra raya así y aquí vamos a hacerle lo mismo vamos a hacer una raya así vamos a hacerle otra raya así vale ya vemos ¿no? vemos lo que pasa ¿no? esta zona nos ha quedado más pequeña que la otra vamos a hacer así y vamos a rayarlo así vale bien antes de nada vamos a hacer lo mismo que me hicimos aquí ¿vale? esta parte de aquí es la que manda ¿vale? esta zona de aquí es la que manda y esta parte de aquí esta zona de aquí también esta raya es la que manda ¿de acuerdo? ahora vamos a hacer así no recuerdo muy bien por donde por donde íbamos también también lo digo entonces vamos a vamos a ir haciendo así considero que para marcar ¿vale? para subrayar más la arista esta de aquí ¿vale? para que me quede como una especie como de arista también ahí vamos a rayar así y no me puedo pasar ¿vale? no me puedo pasar de esta línea ¿vale? si me paso de esta línea repetimos jugada ¿vale? repetimos lo que es la jugada vamos haciendo así ¿vale? voy haciendo lo mismo para allá para allá para allá para allá para allá así vale y acabo de hacer algo que no debería haber hecho coger la pieza ¿eh? realmente esto lo tengo que hacer así ¿vale? yo lo estaba haciendo mal no tengo que coger esta pieza porque entonces si la cojo la deformo ¿vale? es una mala es una mala costumbre es una mala costumbre de cogerla ¿vale? vosotros si veis que la cojo realmente esto esto se hace para que no lo tenga que cogerlo ¿eh? vale voy a limpiar esto otra manera de limpiarlo se hace así y ya nos queda limpio ¿vale? entonces vamos a hacer así así vamos a marcarlo ¿veis? con la punta ¿vale? voy marcando lo que es la costura ¿vale? bien ahora voy a hacer así manteniendo más o menos la forma manteniendo la forma bien no me acuerdo realmente por donde ya vamos la verdad vale voy a poner esto así ¿vale? esto tiene que ser la mitad el punto este es la línea que yo sé que tiene que quedar de una para la otra ¿vale? ahora voy a marcar esto y voy a hacer así otra vez lo mismo voy a hacer lo mismo ¿vale? y nos está quedando de esta manera ¿vale? bien y voy a hacer exactamente también igual como hice en el otro ¿vale? vamos a pulir esta zona de aquí y esto vamos a hacer que nos quede como una especie como marcado ¿vale? que nos quede como una línea visual ¿vale? que nos quede como veis una línea ¿veis? que nos queda como una especie de línea bien ¿vale? más o menos para que sepamos ¿vale? y entonces aquí vamos a marcar más todavía la línea rebajando un poquito más esto ¿vale? hacemos así así y ya está ¿vale? este sería más o menos lo que es la tal ¿vale? ahora ¿qué nos ocurre? ¿qué nos está pasando aquí? ¿vale? vemos que nos queda diferente ¿vale? nos está quedando diferente supongo que es porque aquí nos falta producto nos falta ponerle producto entonces vamos a ir pellizcando en la parte esta de aquí abajo ¿vale? y vamos a irle poniendo ¿vale? intentar no poner la mano ¿vale? si veis que yo la pongo está mal ¿vale? no lo tenéis que poner la mano ¿vale? lo que pasa que es una manía ¿vale? suelo poner la mano no sé por qué es una manía que tengo ¿vale? la cuestión es que tenemos que trabajar la figura si se nos mueve hay que reforzar más todavía esta parte de aquí para que no se nos mueva ¿vale? el punto es que no se nos tiene que mover ¿vale? que nosotros no tenemos esto ¿vale? es decir tenemos que trabajar sin tocar la pieza ¿vale? si no se nos borra o borramos algo que ya habíamos hecho anteriormente ¿vale? pues entonces lo cuadramos todo ¿vale? porque hay que hacer exactamente lo mismo una línea por la mitad ¿vale? y hacer exactamente lo mismo acá para allá para allá para allá y esto lo mismo para aquí y ahora veremos qué es lo que nos está pasando vamos haciendo así ¿vale? y que nos quede para allá sin que nos pasemos de este lado ¿eh? quizás a lo mejor nos falta aquí estoy viendo que nos falta producto por aquí por la parte esta de aquí vale vamos a coger un poquito vamos a hacer esto así ¿vale? si se nos cae lo volvemos a enganchar otra vez ¿vale? vamos a hacer una raya así para saber que estamos situando todo correctamente voy a volver a hacer otra vez la línea voy a hacer otra línea por aquí aproximadamente una cosa así ¿vale? más o menos aproximadamente la línea debería ser así para que todo quedase equilibrado ¿vale? bien quizás a lo mejor debería ser un poquito más hacia aquí ¿puede ser? vamos a hacer esto así para arreglarlo voy a ponerle también aquí en esta parte de aquí si me salgo o se me deforma o lo que sea ya será esta zona no será la otra si yo cojo la figura por aquí voy a deformar esta zona de aquí ¿vale? por eso es importante trabajar esta parte por eso es importante que la cojas y trabajes esta parte quiero decir sí que puedo hacer así esto sí que lo puedo hacer porque esto no importa ¿vale? voy a hacerlo para abajo para abajo para abajo así para allá allá por aquí por aquí bien bien volvemos otra vez a marcar que nos quede más o menos la misma distancia no tendría que ser esto más hacia aquí quizás esto más hacia aquí vale aquí nos faltará un poquito más tal vez y si se nos está deformando más todavía es que algo no tenemos bien ¿vale? yo lo voy a poner así ¿vale? y representa que me tiene que quedar cuadrado ¿vale? que me tiene que cuadrar todo ¿vale? tiene que cuadrar todo aproximadamente ¿eh? no perfecto pero sí que visualmente ¿vale? me quede algo cuadrado ¿vale? voy a apoyar así para poderle poner a esto voy pizcando voy a hacer lo mismo esta parte así vale ya está ya se termina se va a apagar vale ya estoy viendo otra cosa también que está mal que es esta parte de aquí se trata de repasar estamos en el proceso de repaso para que vosotros me entendáis ¿vale? es el proceso de repaso yo lo estoy alargando 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 pero realmente ahora lo que viene es repasar la pieza pulir la pieza que lleva pues lleva su rato ¿vale? lleva su su que ¿vale? lleva su rato entonces yo igualmente os voy a poner la otra parte entonces el que esté más experimentado o sea el que diga mira Oscar yo esto me lo salto ya porque esto ya lo sé pues entonces pues te lo salta y ya está ¿vale? o si quieres ver el vídeo lo ves pero yo creo que ya la de esto yo creo que ya deberías de comenzar si esta parte ya la ya has pasado por la por la fase pero voy a voy a situar bien el vídeo y sigo hablando ¿vale? si esta fase si esta fase tú ya la has hecho ya la has hecho o ya dices mira Oscar yo a partir de aquí ya sé ya sé a lo que te refieres ya sé por dónde voy pasa directo entonces pasa directamente al capítulo de la cabeza punto pelota porque aquí lo que se trata es de arreglar de pulir ¿vale? ya se trata de pulir de ir de ir puliendo y de ir haciendo los detalles si quieres yo lo que aconsejo es que no hagáis los detalles si le vais a hacer un molde no le hagáis los detalles ya se lo haréis después no es no es no es no es importante ¿vale? porque vosotros cuando clonáis la pieza cuando vosotros clonéis vuestra pieza la clonéis entonces vosotros vais a estar lijando vas a estar vais a estar quitando esos detallitos que vosotros habéis hecho es una tontería hacerle ahora los detalles lo que pasa que para hacer el tutorial para que esté terminado para que las personas pues que se vea terminado que no se vea mira aquí ya está y pasas a la cabeza y entonces te quedas como diciendo ¿what? ¿ya está? no entonces yo por eso lo continúo pero en esta fase si vosotros queréis coger y ya pasar a la cabeza ya se pueden pasar a la cabeza porque ya lo tenéis en la figura ¿vale? la figura ya está ya la tenéis o sea lo único que falta es pulirla ¿vale? pasarle el pincelito con agua y jabón pasárselo por encima ir puliendo ir puliendo y puliendo cuando más pulas menos tendrás que lijar bueno yo creo que la sesión de lija no te la va a quitar nadie por muy pulida que la dejes ahora la figura la sesión de lija la vas a tener sí o sí lo que pasa que si lo arreglas más que si no arreglar poniéndole detalles sino arreglar me refiero a que quede pulida pulida que quede lisa cuanto más lisa queda pues a lo mejor la sesión de lija no se alargará tanto ¿vale? no te va a costar tanto en cuanto a los detallitos a ver yo aconsejo que primero puláis la pieza la estructura básica la estructura madre la puláis la hacéis en el molde lo clonáis cogéis esa pieza la pulís otra vez y entonces le hacéis los detallitos y entonces una vez hechos los detallitos pasáis a otro molde sí señor a otro molde que sería la pieza terminada perdón que sería la pieza terminada una vez que tengáis el segundo molde y la segunda pieza terminada entonces cogéis solamente tendréis que repasar un poquito por las rebabillas que os quede y ya esa pieza ya la tenéis lista sería el proceso sería este no se hace pieza de esto un molde y punto se acabó no no se hace así o sea yo sí que lo sí que lo he ido haciendo así de esta manera pero con la experiencia que yo he adquirido cuando vosotros me estáis pidiendo figuras de gasapones yo adquirí una experiencia y la experiencia me dice que para hacerlo bien para hacerlo rápido para que no estés todo el rato lijando y que le tengas que poner tanta masilla de epoxi lo suyo es que hagas el modelo de la pieza este modelo lo pules ¿vale? lo pules por encima una vez pulido primer molde primer molde clonas entonces ya tenemos el clon imaginaos que esto es el clon el clon en resina de puligoretano por ejemplo ¿vale? en resina de puliretano ¿vale? ya tenemos el clon ahora el clon hay que lijarlo lo lijas porque hay que lijarlo porque te salen rebabas lo lijas le haces los detallitos le haces las rebajas de la costura le haces todos los detallitos que le tengas que hacer lo lijas lo dejas pulido listo para pintar por ejemplo el punto es listo para pintar ¿vale? en vez de pintarlo yo lo que os digo es que haráis un segundo molde a esta pieza le hacéis el molde una vez que habéis hecho el molde a esta pieza pulida ya obtendréis para que me entendáis como os lo enseño ya obtendréis la pieza pulida entonces tendréis que volver a lijar un poquito por encima pero ya los detallitos y todo ya lo tenéis listo y entonces esta pieza si que os sirve para pintar ya sería la pieza final ¿me explico? ese sería lo ideal ese sería como se debería hacer ¿vale? sería el proceso sería así para que nos quedase bien la pieza ¿vale? ya está y una vez dicho esto me callo que me enrollo más que una persiana y continuamos la de esto ¿vale? vamos a proseguir ¿vale? bueno en este caso sí que es que hay verdad es que hay casos que es mejor cogerla si os será más cómodo ¿vale? lo que pasa que ¿sabéis lo que pasa? que si lo cogeis tenéis posibilidades de que se os deforme por algún lado ¿vale? y que tengáis que estar retocando constantemente y eso os retrase más la la figura ¿vale? entonces esto lo vamos a meter hacia aquí ¿vale? porque quiero marcar esta línea esta línea de aquí la quiero marcar considero que es muy importante esta línea ¿vale? aquí ya tenemos lo que es el hombro más o menos mejor ¿vale? voy a cogerlo por la parte esta donde va a ir los brazos ¿vale? y si os deforma que se os deforme lo menos posible lo suyo es no tocarlo lo suyo es no hacer lo que yo estoy haciendo lo suyo es hacerlo así ¿vale? yo sé que lo cojo ¿vale? es una manía es una manía que tengo incluso ¿vale? que nos quede más cuadrada de esto ¿vale? veis ¿no? veis lo que pasa aquí ¿no? que está como deforme ¿vale? le falta más producto en la parte esta de aquí abajo lo voy a poner un poquito más así para que lo veáis mejor ¿vale? nos falta más producto en esta parte de aquí es importante lo del cuello de lo que del vestuario porque es la medida que nos va a dar el cuello de Songhuan ¿vale? es la medida va a ser su medida entonces es muy importante esta parte que estoy haciendo yo ahora porque es la medida del cuello de Songhuan ¿vale? vale esto es un poquito más para acá un poquito más para acá así vamos a hacer una raya al medio y veremos qué pasa vale más o menos que nos quede lo más parecido posible vale pues más o menos chicos esto me parece que ya casi casi que lo estamos teniendo ya vamos a ponerle un poquito más en esta zona de aquí vale yo creo que yo creo que ya lo tenemos vale ahora se corta se corta porque me llamaron ¿vale? se corta porque me llamaron y ahora voy a poner el otro ¿eh? no digo nada me callo vale que me habían llamado ¿vale? y entonces pues como me llaman pues esto tal bueno yo creo ¿vale? yo creo que esto ya lo tenemos entonces para saber si todo esto está bien hecho ¿vale? lo tenemos bien ahora lo que viene es un vídeo de 5 minutos no muy largo ¿vale? ya veis que no es muy largo ahora lo que viene es lo siguiente yo lo que voy a lo que hago es marcar la figura más que nada por si queréis saber si todo está correcto si todo está bien ¿vale? unas guías para que vosotros paréis el vídeo y digáis vale lo tengo bien vale lo tengo bien vale lo tengo bien vale lo tengo bien ¿me entendéis? ahora el vídeo este es ese pero si tú ya lo tienes bien ya eres más experimentado y tal y cual pues pasas directamente a la cabeza simplemente ¿vale? que no que tú te ha costado un poquitín más y no dices no, no, no yo quiero ver el vídeo a ver cómo cómo termina esto ¿vale? pues en el siguiente vídeo lo que explico es eso ¿vale? hago unas líneas auxiliares para que veáis para que vosotros paréis el vídeo y lo podáis ver por diferentes puntos de vista y una vez dicho esto me callo y que y desaparezco y ahora nos vemos hecho y todo el rollo ¿vale? lo más importante no son los detalles ahora lo más importante es que la estructura la tengamos bien hecha entonces yo lo que voy a hacer voy a hacer unos ejes ¿vale? voy a hacer unas rayas para que vosotros si lo estáis haciendo esto ¿vale? lo hagáis en casa ¿vale? ahora si estáis haciéndolo si estáis siguiendo el tutorial lo hagáis en casa ¿vale? para saber si todo está correcto ¿eh? si todo está correcto ¿vale? yo voy a hacer así voy a hacer unos ejes no estoy haciendo la malla la malla no la estoy haciendo estoy haciendo unos ejes para que vosotros veáis cómo queda ¿vale? cómo debería de quedar más o menos porque considero que ya la forma ya la tiene ¿ok? y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer unos ejes ¿vale? considero que la forma ya la tiene esta parte sería la parte del medio esta estoy viendo que le falta un poquitín más ¿vale? que le falta un poquitín aquí de volumen ¿eh? es ahí cuando yo digo volumen a ver habéis escuchado ¿no? lo que he dicho volumen esta parte aquí tendríamos una raya ¿vale? y sería más o menos una cosa así entonces aquí hay que tener en cuenta que esto se nos mete para adentro ¿vale? y hay que hacerle lo que es la forma de lo que es la costura ¿vale? del personaje si lo queréis hacer ¿vale? si ya lo queréis hacer pues lo hacéis aquí vamos a hacer lo mismo aquí vamos a hacer lo mismo ¿vale? hacemos así ¿vale? perfecto vamos a ponerlo al otro lado y esto más o menos aquí ya estaría ¿vale? faltaría hacer la costura de aquí en medio ¿vale? la costura de aquí en medio podemos hacersela podemos hacersela así así y así los detalles estos de aquí podemos hacerselos así ¿vale? y ya se trataría de hacerle también lo que es la la costura de de del de esto ¿vale? sería cuestión de que lo hicieseis así ¿vale? para que nos quedase un surco matáis el surco ¿vale? lo matáis así de esta manera como estoy haciendo yo ahora ¿vale? y ya está y ya tenéis lo que es el torso listo ¿vale? yo ya sé que esta parte va a ser bastante larga pero es que es una tontería que haga otro capítulo sobre el torso porque el torso ya lo tendríamos solamente hay que irlo puliendo poco a poco y ya está ¿vale? hay que irle quitando las rebabillas estas de aquí y tal ¿vale? yo voy a dejar estas marcas para que vosotros lo veáis ¿vale? este me ha quedado un poquito torcido ¿vale? lo ponéis más recto ¿de acuerdo? son unas marcas para que os quede todo recto ¿vale? que os quede todo a proporción ¿vale? lo voy a dejar así os lo voy a enseñar así vosotros lo paráis así por detrás por arriba por abajo ¿veis? aquí faltaría un poquito falta un poco sí es verdad falta un poquito de volumen yo lo he cogido un poquito de puente más un poquito cogido la pisa con las manos no mucho igual como delante si os fijáis ¿vale? y creo que ya de esto ya estamos ¿vale? ya aquí ya lo dejo ¿vale? aquí ya lo dejo el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y disculpad por el tema del audio y bueno son cosas que pasan ¿vale? considero que es la mejor opción pues nos vemos en el próximo capítulo chicos chao